Ahora vamos a ver dos formas de marcar la nuca Ustedes tienen que ponerse atrás del cliente, paralelo, yo me voy a poner un poco más acostado para que ustedes puedan ver Marcan desde el medio hacia afuera Y pueden marcarlo tanto cuadrado como redondeado Siempre pedimos que miren hacia abajo para que la piel del cuello se estile y poder ver bien donde estamos trabajando Marcamos de frente, no arrastramos hacia abajo porque si no imagínense los dientes de la máquina arrastrándose hacia abajo de frente sobre la piel Imagínense todavía peor si hacemos presión, quedate irritado y cuando vamos a sacar una foto está todo enrojecido Marcamos desde el medio hacia afuera y desde el medio hacia afuera otra vez Después damos vuelta a la máquina y de abajo hacia arriba frenando en el límite de las líneas que marcamos sacamos la pelusa Recomiendo abrir la capa para poder sacar del todo la pelusa Siempre saquen lo mínimo indispensable para no mover la línea natural del pelo Lo mismo en el resto del contorno Marcan de frente Y salen así la pelusa Acá tengan cuidado cuando van así porque la cuchilla puede llegar a enganchar la oreja Así acá pueden dar vuelta la máquina y de nuevo frenan en el límite de marcar Nada de cuchareada ni nada porque cuando la cucharean van a cortar todo el pelo Acá tienen que tener en cuenta el crecimiento del pelo, la dirección en la que crece Por ejemplo acá crece hacia arriba así que puedo quedar hacia abajo para poder cortarlos que me van a quedar más largos Marcan de frente Marcan de frente y de vuelta la máquina para sacar la pelusa Si tienen el lunar o el motor como en este caso pasan bien suave para no lastimar Marcan de frente y de vuelta el pelo crece hacia arriba Todo depende de la dirección en la que crezca los pelos del núcleo a su cliente Siempre para cortarlos tienen que ir en la dirección contraria, si no les queda más largo Esto no estar pasando en la máquina a favor del crecimiento del pelo Si no te queda un poco más largo a la medida que le estén pasando Tengo un detalle ahí Si bajan recto, vemos que les va a quedar cuadrados Y después la otra posibilidad que tienen es redondear los bordes de la nuca Siempre, en mi caso, me gusta hacerlo sobre este cambio de plano Acá tenemos este plano y después tenemos estos dos Yo aprovecho ese cambio de plano para hacer la transición de la curva Entonces esto vamos a hacer como referencia para que no quede igual que la salga De nuevo, sacando lo mínimo y dispensarla, redondeamos los bordes Y sacamos la pelusa Y sacamos la pelusa Y así les queda una nuca redondeada Y así les queda una nuca redondeada Y así les queda una nuca redondeada Gracias.